Aprende a reprogramar todo tipo de vehículos con nuestro curso de Dinoise. Es hora de pasar al siguiente nivel. Aprenderás a mejorar potencia, torque y ahorro de combustible. Incorpora a tu taller una nueva herramienta de trabajo. Aprende a reprogramar y a desactivar sistemas costosos en su mantenimiento, como son el SCR, DPF, EGR, catalizador. Optimiza el funcionamiento de los vehículos de tus clientes. Para eso contamos con 10 años de experiencia enseñando a trabajar con el software Winolch. Y bueno, te invitamos a participar de nuestros cursos 2024. En breve tendrás disponible nuestro calendario. Trabajamos todo tipo de vehículos. Asiáticos, maquinaria de construcción, vehículos americanos, europeos, coches de turismo, diésel y gasolina. Un saludo para todos.